Hola a todos, saludos cordiales, soy Mario Pentón y bueno, les tengo una muy buena noticia, muy buena noticia, acaban de liberar a esa familia que había sido secuestrada, la familia que les había compartido desde la tarde de ayer, la familia que iba con el CBP-1 para, es decir, que iba con su cita de CBP-1 y iban por tierra, fueron secuestrados, pero finalmente, después de alzar la voz, una prima aquí en Miami, después de que hicimos este reportaje y hemos estado bien pendientes del tema, bueno, gracias a Dios hace unos minutos acaba de ser liberada esa familia, una de ellas está bien traumada, está en este momento en una iglesia allí protegida, la familia evidentemente no quiere hablar del tema en este instante, cuando estén en disposición de hablar de esto, con mucho gusto pues les estaré compartiendo más información, pero bueno, quiero compartirlo porque sé que todos ustedes han estado preocupados al igual que lo he estado yo, gracias a Dios, ya esa familia está bien, están, bueno, bien en lo que cabe, al menos están seguros y bueno, ya veremos qué pasa con ellos, un fuerte abrazo, manténgase informado en mis redes sociales, un abrazo.